¿Vamos a grabar o vamos a hablar por teléfono? Amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy les voy a recomendar un lugar. Son varias cuadras y hoy me va a acompañar Osquitar acá. Todo juicioso. ¿Qué más? Gracias, transportados. Estoy tratando de que suba el rating. Y es que si no me lo traigo, pues esto no sube el rating, la verdad. Entonces, por eso me tocó jalar vistas. Como todos los youtubers, meterse con alguien más famoso para poder hacer este contenido, ¿sí o no? No, en realidad es que ya somos amigos y nos colaboramos entre nuestros formatos por más bellos que sean. Sí, ya a mí me toca grabar unas cosas que uno dice no. De hecho, este formato de herramienta me gusta el documental, un bloguerito suave. Exacto, informativo, que uno muestra diferentes cosas como que chéveres. Eso también me gusta bastante a mí. Hoy vamos a conocer la calle, la llamo yo, de los libros acá en Bogotá. Que es una calle emblemática de hace bastantes décadas. Donde se consigue todo tipo de libros, tanto nuevos, usados, originales, piratas, de todo, absolutamente todo se consigue acá. Carrera octava A con calle desde la 15 hasta la 16. Desde aquí ya comenzamos a ver, por ejemplo, esto que es un centro cultural del libro. Acá adentro son más o menos tres pisos donde podemos encontrar varios estantes de libros. ¿Fuerza ya conocía este lugar? Sí, yo acá me la pasaba cuando estaba en la universidad entre el 2008 y el 2013-14, buscando libros un poco más económicos. Entonces sí, es conocido. Acá viene mucho universitario, muchos chicos que necesitan libros para el colegio. Y esos libros que son difíciles de encontrar. ¿Qué más hace, Mercedes? ¿Cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido? Ella es una de las personas que vende libros acá desde hace muchísimo tiempo. ¿Hace cuánto vende usted libros acá, su Mercedes? 18 años. ¿18 añitos? ¿Cuáles son los libros que más se venden? Los de Mario Mendoza, los de Hacke al Psicoanalista, los de Harry Potter. Estos son... son réplica pero buena, ¿no? Sí. Mi expendedora de libros acá en el sector. Ella es la que me los consigue de todos. Yo le digo, tiene tal y si no lo tiene aquí, lo consigue, va a ir, da la vuelta y lo trae. ¿Sí o no? Sí, claro. De la algo de ellos. Y el Che Guevara, a su merced, tiene diarios de motocicleta, de pronto. ¿Cuál cree usted que es el escritor en este momento que lleva la parada acá en Colombia? Pues en cuanto a ventas, sí, yo creo que todo el mundo coincide en que Mario Mendoza es el que Marte debe ser, yo creo. Aunque en la memoria de Gabriel García Márquez también toda esa literatura a nivel mundial. Pero ya de ahí, pues uno va a saber exactamente con números en dificultad vecino. Yo necesitaba ese dato. ¿Qué escritor le recomiendan? Miren, yo recomiendo mucho toda esa onda del boom latinoamericano. Julio Cortázar, Mario Vargas Llosa. Me gustó mucho en su momento cuando empecé como a hacer un poquito de banda y torres, Andrés Caicedo. Estamos en la calle 16 con Novena, que es esta que pasa aquí. Acá encuentran también unos vendedores ambulantes, recicladores también, evidentemente. Y toda esta calle hacia la parte de arriba es donde encuentran los libros. Bueno, y esta viene siendo la carrera octava con calle 16, que aquí vendría siendo el final de lo que es toda la calle de los libros. Nota importante, en estos lugares también restauran los libros. Muchas veces, las personas que votan libros, ellos cogen esos libros, les ponen una nueva pasta y los restauran y los venden. Y es que estos edificios acá, en estos costados, usted encuentra, por ejemplo, hay algunos que son sectorizados. Encuentra la parte de biología, todo lo de natural, todo eso. La parte ya psíctica, de pronto para lo que es psicología. La parte también de crecimiento espiritual o de motivacional. También encuentra, todo está como muy sectorizado, pero pueden en cada puestico de estos encontrar libros también variados. Incluso más abajito, vamos a mirar, venden también literatura y CDs, eróticos o no por favor. Nos vamos a llevar a osquitar a un puestico que le va a gustar la literatura que vamos a encontrar ahí. Ah, camine a ver, miramos, chino. Pero qué bonito fuera más bien que las editoriales de alguna manera lograran organizar a esas personas, darles unos buenos precios y volver los distribuidores de libros originales. Porque lo que pasa con el libro pirata es que sí tiene muchos errores de tipeo, donde faltan páginas a veces, se caen las hojas a veces. ¿Y qué tal la literatura que le traigo? Esa literatura digamos que ya se sale un poco de mis ojos. Yo creo que ya no se vende, espero nada, porque con el internet... Pero créanme que sí, la vez pasada entrevisté a un señor que vende y se vende. Y todavía se vende. Pero es que recuerda que hace unos años esto era teteado, pero teteado. Que yo venía acá y me llevaba a mi mercado. ¿La colección que tiene en su casa es de acá? Es precisamente la. No, yo soy testigo de que la colección que tiene Oscar en su casa es buena, es buena. Para llegar a la calle de los libros pueden bajarse acá en la estación Museo del Oro, que queda al lado del edificio en tiempo. Bajan una y la siguiente cuadra. Exactamente donde viene ese edificio, ahí, hacia la derecha. Antes que se vayan de este video quisiera agradecerle, también nos quitan obviamente por haber estado en el video, por haberme acompañado. Creo que hemos perdido esa maravillosa experiencia de coger los libros y leerlos. Sé que algunos de ustedes lo hacen de pronto de manera digital y está bien. Bueno, mantener el hábito de la lectura. Pero la gran mayoría hemos perdido o han perdido el hábito de coger un libro, leerlo, analizarlo y sacar sus propias conclusiones. Y en mi forma de pensar creo que es algo muy valioso poder tener esta experiencia. Sea el libro que sea, sea la temática que sea, poder meternos en sus páginas, analizar lo que dice el escritor, interpretar lo que él quiere transmitir por medio de estas palabras. Me gustaría que me dejaran aquí en los comentarios cuál fue el último libro que leyeron y qué tal les pareció. O si me recomiendan de pronto algún libro para leer, aparte del diccionario, para mejorar la ortografía, creo que debo leerlo. O recomiéndeme un libro que hable sobre el sonido, podría ser también. ¿Cómo mejorar el audio en los videos de Charlanding? Ya hablando en serio, sí, déjenme acá algún libro que a ustedes les gustaría de pronto recomendarme. Y con mucho gusto estaré por ahí ojeando y mirando a ver qué tal es estos libros. Les agradezco muchísimo por haber estado en este video. Ya saben que pueden dejar su like, dejar su comentario. Me pueden decir more si ya me tienen más confianza y nos vemos en un próximo video. Suscríbanse a este canal, sigan a todos los muchachos acá de Trastornados. Y gracias por estar en esta sección de Transportados. Nos vemos la próxima. Juiciosos se cuidan. Adiós.